MADRE MIA MADRE MIA Ay madre Como ves muy bien agarrado Mirad como la gente se suben Y va el hombre con las puertas en marcha Y abajo adentro Y hay veces que la gente salta Con las puertas en marcha Es bastante fripar Mirad como conducen como locos Aunque parezca que no hay nadie conduciendo En teoría es que conducen por la derecha un 5S ¡Gracias!